En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en las últimas horas logró la captura de una persona por orden judicial. Este caso se presentó mediante labores de patrullaje, solicitud de antecedentes y registros en el balneario Hurtado de Valledupar, donde se logra la captura de Juan Carlos Nieto Torres, de 50 años de edad, el cual al solicitarle antecedentes le figuró una orden de captura vigente por el delito de acceso carnal violento. Inmediatamente se le materializan los derechos que le asisten como persona capturada, siendo dejado a disposición de las autoridades competentes. En Audiencia Pública de Legalización de Captura le ordenan medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.